Estamos con una de las ciudades más violentas, esta Guayaquil, más peligrosa, mueren 20 personas diarias y el COVID está matando a 12, 10, entonces más morimos por otro virus que se llama la maldad y la falta de empatía de este presidente, inepto, con todo respeto, señor presidente, la ineptitud suya está haciendo que la gente muera y esté migrando y esté saliendo de este país, porque las posibilidades y oportunidades se perdieron para los ecuatorianos. Siempre la culpa es de correr, si no es de correr, es de Lenín, siempre le echa la culpa a alguien, póngase los pantalones ya, ya es hora, no está administrando un banco, es el presidente de 17 millones de habitantes, que ya estamos quedando menos, ya basta miércoles, están ahí para servirnos, porque de lo contrario tenemos que salir todo el país a pedir que usted se vaya a su casa porque si no hace nada váyase a su casa por eso mucha gente que vive en el exterior no quiere venir a este país le quedó muy grande ser presidente a usted vaya al ministro un banco la tienda del barrio, cualquiera de esas cosas pero no venga a administrar un país donde usted hace, no tiene oídos, le dieron dos lo que pasa es que una cosa es es oír y otra cosa es escuchar con el corazón yo sé que estoy corriendo un gran riesgo diciendo lo que estoy diciendo pero alguien lo tiene que decir pues miércoles ya basta todos los días tienen que morir de 5 a 10 personas en este país ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? y no hay oportunidad de trabajar porque los emprendedores quieren emprender y les roban los asaltan o los asesinan inectos de mierda con todo el respeto pobre policía por Dios tiene las manos atadas da miedo salir a las calles sales y no sabes si vas a volver se lo juro señor presidente yo hice una marcha en el 2010 cuando mataron a las hermanas Pope y salimos más de 70 mil personas y se creó el ECO 9-11 yo sé que puedo movilizar todo un país ya lo hice antes ya lo hice antes no es una amenaza pero si usted no hace algo vamos a pedir que por favor se vaya a su casa muchísimas gracias a todos que Dios los bendiga buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!